Este es el son de la mata Este es el son de la mata Se baila y hasta se encanta Y es costumbre hacerlo así Este es el son de la mata Ahora yo la estoy cantando Ahora yo la estoy cantando Acércate con tu anillo En versos te estoy hablando Ahora yo la estoy cantando ¡Oye esa mata! Y si tu mamá te dice Y si tu mamá te dice Hijita cierra la puerta Se llega abierto Y yo lo di a ti Y si tu mamá te dice Hazle caso a tu mamá Hazle caso a tu mamá Y deja la puerta abierta Deja la abierta Y él lo di a ti Hazle caso a tu mamá ¡Oye! ¡Oye! Hombre a diez metros de mata Hombre a diez metros de mata Para hacerme mi cotón Para hacerme mi cotón Para hacerme mi calzón Combre a diez metros de mata Y como me dieron tanta Y como me dieron tanta Me alcanzo pa' mi calzón Me alcanzo pa' mi calzón ¡Oye! Para hacerme en Semana Santa ¡Oye! 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 ¡Oye!